Sigo encerrado y censurado, me siguen mirando como un disidente connotado Rechazado por los medios, apoyado por las máximas, pesado que se suena en el tiempo de vivir sin casa Mi trabajo avanza a pesar de los costáculos, un día me premiará como el chino de los tamburos Y yo, se lo voy a dedicar a los campanos que explotaron en su centro por hoy a los gaseados Censurado, poesía posada, L3-Q8, la plaza oscura Abajo como hace tres paredes, entre telebusas Mi filosofía, la comisión de curadora Censurado, poesía y corazón, piseño, guay Mantenimiento a la obra, el patropeo y lo que falta es competir Que después de todo tengo muchas ganas de escribir A mí me hagas un morir, si si, yo me voy a super tranquilo Ten la seguridad, que mi miedo me da vacilo Llegando voy a preguntar, por Camilo y por Martín Y le voy a contar las injusticias que yo he visto aquí Seguiré sin su mentir, si si, esto no lo pude Busquen mi hermano derecha, en la tercera rube Y ahí me van a encontrar haciendo mucho rap Abrazándome buena y aplastote gris con tu paz La coca es negra del sistema, el estilo calletero de auténtico Que no pena, no hay institución mientera que conduce a este piquete Pues no puede amar el son con el dedo que se mete Cuida, ayer hoy en vivo, faltaba de tu cuidar Aparecen y desaparecen como hormigas Seguimos aquí aún haciendo real y en paz Demostrando que lo veo como el mundo Sigue pasando el tiempo y sigo en el mismo lugar En la misma lucha y la misma causa sin claudicar Sigo sonando ilegal contra el esquema Haciendo escupir los comillas de los abuelos del sistema Esta no frena, estamos fuera de tu alcance Siendo que empiece y no pensaste así En la sociedad como el cáncer Cada frase la hace la victoria En la voz de una juventud que se crezó de la clase de historia Soy una historia que no confía en empresarial Ya se fuecía fiel mi compromiso con el barrio Contrario a la marea, mis ideas no tienen precio En desahogo en un pueblo con miedo Que vive en silencio Sé que me ofrecio pa' que espiritu es sin costo Y mi verdad que trae que te cae más Si pero es otro Otro Que va a estar ahí y sufre Vivo en la cárcel de tu tierra Soy prisionero de tu amor La de las playas, las turistas, los mulatas, los hoteles Que son las noches de siempre El rock y los chavados La del delito, el policía corrupto La prostitución, el chivato Y la violencia, lo de los castigos El mar, porque el tiro, que el destino Sí, sí Los jurados, prohibidos, odiados, perseguidos Callarme, lo han podido Porque conozco mis derechos Y si a donde van los desaparecidos Fui bendecido por la palabra consciente No pienso utilizarla para mentirle a mi gente Aunque alguien intente nacer tierra fría Quieren poder gubernamentar Yo tengo la bestia en la calle fría Yo soy mi empresa, mi agencia, mi ministerio Mi institución no gubernamental, sino callejera Que me quemo mi distribuidor, mi representante Mi director, mi productor, mi autor, mi cantante Yo soy la gente, soy el barrio, soy el pueblo Yo soy la calle, soy el blanco, soy el negro Yo soy mi ley, yo soy mi constitución Mi batalla, yo soy mi revolución Yo soy Cuba, soy la paz, soy la guerra Yo soy la sangre, soy la tierra Yo soy mi gobierno, yo soy equipo cubano Yo soy mi comandante, somos los arqueados Yo soy el blanco, yo soy el blanco, yo soy el blanco Yo soy el blanco, yo soy el blanco, yo soy el blanco Gracias.